Adiós No sé ni a dónde voy, ya nunca más, sabrás que existo yo Cuando oigas estas notas que cumbrosas de dolor, sabrás cómo lloraba por ti mi corazón Quizás nunca te toque despedirte de un amor, el día que te despidas sabrás lo que es dolor Adiós, adiós Adiós mi dulce amor, yo ya me voy Adiós por siempre, adiós Jamás habrás mi suerte, jamás habrás mi fin, olvídame por siempre, adiós hasta el morir Si acaso es que el destino me llega a hacer sufrir, no busques mi camino Olvídate de mí, adiós, adiós Me voy lejos de aquí, adiós, adiós No pienses más en mí Cuando oigas estas notas que cumbrosas de dolor, sabrás cómo lloraba por ti mi corazón Quizás nunca te toque despedirte de un amor, el día que te despidas sabrás lo que es dolor Adiós, adiós, adiós Adiós mi dulce amor, yo ya me voy Adiós por siempre, adiós 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 Adiós